Voy a soltarlo otra vez más con la palabra de Isaías 53. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá agua y renuevo delante de él. Y como raíz en tierra seca no al padecer, en hermosura le veremos, más su atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varones de dolores, experimentado en quebranto, como que condimos de esos rostros fue menopreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nosotros fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como su oveja, cada cual se partó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros y le dio vida, y le dio vida en abundancia al hombre para que viniera de arrepentimiento, para que le diera toda honra y toda gloria. Porque él es el Dios que cambia a los hombres, al corazón duro y perverso, al hombre que se ha deviado de las cosas del Señor, al hombre que ha tenido todavía un llamado, al hombre que ha tenido un llamado de pastor, y todavía por tantas cosas que le han hecho, se ha ido del camino de la iglesia, se ha ido del camino del Señor, se ha ido atrás. Pero yo te digo, Señor, queridos amados, ustedes que me están escuchando, yo le pido que tú que veas este programa de Roca de mi Salvación, vuelva a los caminos del Señor. El Señor todavía está llamando, te está escuchando, todavía aunque tú estés pasando una nueva prueba, Él todavía tiene propósito para ti. Yo te pido, Señor, que tú le des fortaleza, que tú lo bendiga, que tú lo unjas, que tú lo curas, Padre, con tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.